arrebatamiento a la gran tribulación y al milenio recuerde lo más sorprendente siempre viene al final asegúrate por favor estar suscrito para que no te pierdas ninguno de estos contenidos vámonos allá a ver entonces que es lo que nos dice este pastor desde la ciudad donde nació el señor Israel tiene que estar en lo alto de la lista si estás esperando la segunda venida o el rapto de la iglesia entonces Israel tiene que estar en lo alto de tu agenda no porque sea un país ni porque sea otra agenda sino porque Israel necesita estar en lo alto si anticipas la eternidad de Jesucristo ya que el 95% de la profecía trata sobre Jerusalén es el lugar de nacimiento del cristianismo les digo a las personas como hablamos anoche con bar el radio de 5 millas más significativo en el mundo cuando se trata de fe este radio de 5 millas se sitúa justo encima de Belén y Jerusalén las dos ciudades más significativas en la biblia son Belén y Jerusalén por muchas razones pero hay un radio cuadrado de 5 millas y hoy son el radio de 5 millas más significativo a nivel mundial para la escatología para la profecía, para la profecía, para la política quiero decir, está en las noticias todos los días Jerusalén y Belén y la tierra debido a lo que está sucediendo dentro de la región circundante entonces, si está en las noticias todos los días si son los dos lugares que Dios llama la ciudad de David sus ciudades Belén y Jerusalén entonces tenemos que prestarles atención recuerdo que tenemos que prestar atención al plan de Dios para esta tierra para estas dos ciudades así que aquí hay una para ti vamos a tocar los 6 puntos proféticos clave quiero hablarles un poco sobre mi historia de vida porque la última vez creo que profundizamos y le hizo un gran trabajo entrevistándome contando mi historia quiero hacer un pequeño resumen porque sé que conocí a algunos de ustedes aquí que no estuvieron aquí la última vez que estuve aquí así que nací en Jerusalén y crecí en la ciudad de Batman no hay un solo día en mi vida que pueda recordar de paz mundial todos los días de mi vida creciendo en Israel recuerdo haber visto derramamiento de sangre guerra y agitación todos los días ya sea viéndolo, oliéndolo, experimentándolo escuchando noticias en un periódico o incluso pisando partes de cuerpos como un joven les digo a las personas que entré en el ministerio por celos de mi padre el buen tipo de celos porque lo veía a él la gente venía a él con lágrimas en sus caras rotos y dolidos y luego los veía una o dos horas después alejándose con una sonrisa en sus caras los veía alejarse con esperanza y yo pensaba quiero hacer eso quiero poner una sonrisa en los rostros de las personas quiero darles esperanza ese era mi deseo y recuerdo que a los 16 años y medio o 17 mi padre me nombró para disipular a un joven vino de una familia musulmana muy grande nunca olvidaré esto pasé dos semanas respondiendo sus preguntas y disipulando a este joven solo pasando tiempo con él a veces dos horas a veces siete horas respondiendo tantas preguntas que tenía sobre quién era Jesucristo y sus tíos se reunieron y dijeron que había sido lavado de cerebro que tenían que ir tras las personas que estaban haciendo el lavado de cerebro cuando digo personas solo hay unos pocos de nosotros compartiendo el evangelio y evangelizando en toda la ciudad de Belén y Jerusalén literalmente solo unos pocos de nosotros así que no fue difícil averiguar quién había disipulado a su sobrino o primo o cualquier miembro de la familia estaba caminando por la calle de la iglesia hacia nuestra iglesia en Belén la iglesia madre como la llamamos porque es la que fundó los 11 ministerios que nacieron de esa iglesia la que vieron en el video estoy caminando y alguien se me acerca y en árabe me pregunta si soy Steve dije que sí pensando que tenían una pregunta sobre la Biblia y sentí algo ardiendo en la parte trasera de mi cabeza pensé que era un insecto así que me rasqué la cabeza y comencé a sentirme un poco mareado pero no me di cuenta de que alguien me había golpeado miré la palma de mi mano y había sangre me di la vuelta y vi a 5 o 6 tipos con cadenas que testimonio más poderoso si quieren saber los 6 puntos escatológicos del pastor Steve vamos a estarlo trayendo en el video de mañana debido a que a ustedes les gusta que yo ponga todo el video y no comente interrumpiendo el video entonces lo tengo que hacer por parte así que no te pierdas el video de mañana porque vamos a traer a ustedes los 6 puntos escatológicos que dentro del propio contexto de Belén ha descubierto este pastor y que va a revolucionar tu mente en realidad tú comprendes la relevancia de Israel en el escenario final de los tiempos y de esto lo que está hablando este pastor y es algo que no entienden la gran inmensa mayoría de los cristianos y es lo que yo quiero que tú ahora esto penetre en tu corazón y quede ahí para siempre lo que está pasando en tu pueblo lo que está pasando en tu ciudad lo que está pasando en tu iglesia que si tu iglesia crece que si no crece realmente eso no es una medida del evangelio Israel es una medida del evangelio Stephen Curry nos recuerda que el 95% de la profecía bíblica se centra en un solo lugar histórico es decir Jerusalén inclusive el libro del Apocalipsis solamente tiene 3 capítulos fuera del área de Jerusalén ¿por qué razón entonces nosotros como cristianos sin judaizarnos porque eso sería una herejía conforme a Gálatas capítulo 5 puedes comenzar a partir del 1 no comenzamos a entender la escritura a partir del contexto hebreo te voy a decir algo y esto me ha ayudado a mí a entender muchas cosas de la teología cristiana hay muchas líneas doctrinales dentro del cristianismo evangélico que yo lo comparto como por ejemplo sin ofender el calvinismo porque el calvinismo está basado en un pensamiento completamente europeo y no en un pensamiento israelita este foque hacia Israel no es una casualidad es un plan divino para que nosotros podamos entender a través de Israel todas las cosas Jesús en Mateo capítulo 24 la llama la higuera por lo tanto tenemos que ver a la higuera porque a través de la higuera nosotros tenemos que entender muchas cosas del nuevo testamento que es en el final porque van a aprender cuestiones muy interesantes que los va a capacitar a ustedes Israel no es solo un país como bien lo dice Stephen Curry es el epicentro de la fe cristiana pero ustedes saben que dentro del cristianismo hay una teología llamada la teología del reemplazo que dice que Israel no tiene ya ninguna importancia en el plano espiritual Mateo capítulo 24 verso 32 dice de la higuera aprender la parábola cuando ya su raba está tierra y brotan las hojas sabéis que el verano se acerca yo te recomiendo leer todo este pasaje dice el 33 así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas ¿cuál es la higuera? la higuera es Israel aquella que no dio fruto en aquel tiempo pero va a dar fruto al final de los tiempos nuestra tensión debe dirigirse como dice Stephen Curry a un radio de cinco millas ese radio que reúne ¿verdad? a Jerusalén y a Belén a toda esa zona estas ciudades es decir cinco millas a la redonda de estas ciudades no solo son significativas históricamente sino que también son el foco de atención constante en las noticias actuales lo cual subraya no solo su importancia bíblica sino su actualidad en el cumplimiento de las profecías bíblicas no hay momento en la historia de la humanidad que Israel no esté en el centro de las noticias hay que profundizar cuando leemos ¿verdad? como bien vimos aquí en el capítulo 24 del libro de Mateo la parábola de Liguera un pasaje clave para entender la relación entre Israel y las señales de los últimos tiempos y es de lo cual nos habla Stephen Corey la mayoría de los cristianos evangélicos tienen un pensamiento católico el pensamiento católico es que Roma es decir la iglesia griega la iglesia gentil reemplaza a Israel y no es así Israel tiene importancia profética y el señor Jesús lo aclara claramente en Mateo 24 32 y 33 Jesús utiliza Liguera una metáfora de Israel para enseñarnos a reconocer las señales de su venida ¿cómo puede entonces la iglesia de Cristo entender si la iglesia va a pasar la tribulación ¿cuándo va a ser el tiempo del fin? ¿cuándo? no digo el día y la hora si no hablo en qué tiempo o cuáles señales están siendo cumplidas si no miran a la higuera así como las hojas brotando en la higuera señalan la cercanía del verano los eventos en Israel nos indican que los tiempos finales están próximos este pasaje nos insta a estar alerta a reconocer los signos de los tiempos ¿qué significa la higuera madura? la higuera floreciendo dice en el higuera aprender cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca te pongo ahora en contexto en este tiempo Israel ha brotado desde 1948 Israel ha tenido uno de los crecimientos económicos más impresionantes en la historia de la humanidad un país que no era nada porque ni siquiera existía antes de 1948 porque no existió por casi 2000 años de pronto hoy en día es uno de los países más adelantados en ciencia en tecnología en todo en finanzas en todo Israel ha brotado Israel se ha fortalecido o Israel sigue siendo la nación pobre oprimida que vivió el señor Jesús en el siglo uno cualquiera con un poco de visión y un poco de inteligencia reconoce que realmente Israel hoy es una higuera fuerte y está lista para el verano que eventos en Israel podrían considerarse como hojas brotando en la higuera acuerdos de paz como los acuerdos de Abraham algo que fortaleció muchísimo el presidente Donald Trump quiero que tú comiences a entender esto si Donald Trump regresa al poder en los Estados Unidos en las próximas elecciones ese va a ser su papel fundamental te lo aseguro si Donald Trump vuelve a subir al poder porque él dijo que iba a terminar con la guerra y de la única forma que se termina la guerra es con los acuerdos de Abraham ¿cuáles son los acuerdos de Abraham? te los explico por si acaso no conoces de la política internacional Israel en este caso Jerusalén va a ser compartida religiosamente por las tres ramas aunque ahora es compartida es de una forma digamos esta violenta constantemente hay encuentros y enfrentamientos entre musulmanes cristianos y judíos dentro del concepto dentro del contexto religioso de Israel ahora la roca del templo el lugar donde tiene que ser construido el tercer templo ahora hay un problema porque a pesar de que religiosamente es un lugar de los musulmanes jurisdiccionalmente o políticamente es un lugar de los judíos porque es el gobierno de Israel el que maneja todo ese lugar es decir jurisdiccionalmente esa zona es de ellos y por eso hay graves conflictos y por eso es imposible que se pueda construir el tercer templo que es lo que sucedería si se llega a completar o a concluir el acuerdo de Abraham lo que sucedería es que ambas facciones religiosas y también el cristianismo es decir las tres adorarían juntamente en la roca del templo se pudiese construir el tercer el tercer templo sin ningún tipo de problema con los musulmanes porque los musulmanes también conservarían por supuesto su mezquita y también los cristianos tendrían su lugar ya esto se ensayó hace solamente dos años en Arabia Saudita con la casa abrámica porque se llama la casa de Abraham la casa de Abraham está inspirado en el acuerdo de Abraham el acuerdo de Abraham fue un acuerdo que se hizo hace 57 años atrás pero que producto a los grupos extremistas islámicos no se ha podido lograr algo que el presidente Donald Trump acercó muchísimo y por eso muchos creían que el nuero de Donald Trump era el anticristo ¿por qué razón? porque había podido llevar a conclusión casi 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 estuvo allí el pacto de Abraham y si hubiese completado el pacto de Abraham se completaba entonces el pacto entre Israel y las naciones árabes para los que no entienden esto tienen que comprender que el hecho de que hoy en día los países árabes estén soportando el ataque de Israel a los palestinos te dice claramente que los países árabes quieren el pacto de Abraham y cuando hablo de los países árabes me refiero por supuesto con excepción a Irán que es el loco de la familia es el el eje del mal como lo llaman los Estados Unidos pero las demás naciones árabes Egipto Arabia Saudita etcétera 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 están muy de acuerdo en que ocurra el pacto de Abraham y cese por completo la guerra que el Medio Oriente porque es de la única forma que esa región va a prosperar no solo en cuestiones sociales y políticas sino también económicas qué pasaría si el presidente Donald Trump vuelve a tomar el poder si el presidente Donald Trump vuelve a tomar el poder estaríamos más cerca que nunca del pacto de Abraham por lo tanto Israel tuviera paz con los palestinos y de esta forma con los palestinos no con los árabes los palestinos hablando en plata no les importa la mayoría de los árabes por qué porque vamos a ver algo una cosa es que sean la misma religión y otra muy diferente es que sean la misma nación porque no son las mismas naciones los palestinos son los palestinos y los egipcios son los egipcios y los sauditas son los sauditas no sé imagínense que los cristianos ahora de un país X determinado fueran a ser que todos los países cristianos del mundo entero estuviéramos en guerra hasta qué punto tuviéramos paciencia con esos cristianos bueno imagínense los musulmanes los musulmanes ya no quieren tener nada que ver y hablo de la clase política la mayoría de ellos por supuesto no quieren nada que ver con los grupos extremistas en este caso por ejemplo jamás así que considerando esto podemos nosotros saber con plena certeza y certidumbre que la higuera está brotando sí la higuera está brotando y esta guerra es la gran prueba que ni siquiera esta guerra ha roto las relaciones entre Israel y los más poderosos países árabes no cabe duda que el acuerdo de Abraham está llegando a su conclusión y muy pronto lo tendremos consideremos la importancia de estar atentos por favor y preparados la parábola de la higuera no solo nos habla de reconocer las señales sino también de estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo ¿cómo nos aseguramos nosotros de que nuestras vidas reflejen esta preparación y expectativa? la interpretación de la parábola tiene un impacto profundo en cómo vivimos nuestra fe recuerden que Jesús exige de la higuera siempre el fruto así que la higuera es un la higuera muchas cuestiones bíblicas tienen dobles cumplimientos la higuera profetiza a Israel pero también profetiza la necesidad de que demos fruto y eso lo repitió una y otra vez en sus parábolas bienaventurado el que el Señor lo hay haciendo esto la parábola de los talentos buen siervo y fiel los pucos fuiste fiel en lo mucho que te pondré es decir la necesidad de los frutos la necesidad que no nos encuentre a nosotros como una higuera estéril es demasiado importante la interpretación de esta parábola tiene un impacto profundo en cómo vivimos nuestra fe pero yo te digo algo ¿cuántas veces te predican a ti en tu iglesia y no hablas